Los noticieristas se sientan a la mesa. Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas. Con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas, observando en vivo. Bien, ya la mesa de los noticieristas. Saludo a Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenos días. Muy buenos días, Sinaloa. Javier Cabrera, Javier, muy buenos días. Muy buenos días a la victoria. Milton Rojo, muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Bueno, pues eran pocos y ahora son menos. Me refiero a los del PRD. Operadores de Morena en el Senado aseguran que ya tienen amarrados los tres votos de la oposición que necesitan para que la 4T, Javier, alcance la mayoría calificada de 86 legisladores. Morena y aliados del Congreso contarían con los votos necesarios para sacar reformas constitucionales sin necesidad de debatir con la oposición. Ahora sí, como dicen, qué chiste, ¿verdad? Bueno, contarían con los sufragios que requieren para entregar al presidente López Obrador la reforma judicial ahorita tan polémica y con reacciones de los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, algunas evaluadoras internacionales, entre otras, algunas instituciones bancarias, cámaras. Bueno, Manuel Velasco, próximo presidente de la bancada del Verde, aseguró ayer que la coalición gobernante tiene un 99.9% de certeza de que cuenta con el compromiso de tres senadores opositores. No nos faltan senadores, aseguró el gobernador de Chiapas, se está trabajando en ello. La michoacana Araceli Saucedo y el tabasqueño José Sabino, los dos únicos PRDistas que alcanzaron estos escaños, se apersonaron en la Cámara Alta para registrarse. Se ha mencionado que ellos podrían ser justamente los que se sumen. El último líder PRDista, Jesús Zambrano, llamó a sus correligionarios a no tradicionar la causa democrática. Muchos especularon sobre que Morena y el gobierno pudieran obtener los votos en esta Cámara, dijo Zambrano en un mensaje. Mantengo la confianza en nuestra senadora de Michoacán y el senador electo de Tabasco para que voten por la congruencia. Javier. Pues metiéndole presión, y bueno, esto no es nuevo. En las Cámaras Altas, a nivel nacional y a nivel local, la negociación política siempre ha estado. Cuando un gobernante quiere sacar adelante alguna iniciativa de ley, y bueno, que requiere los votos necesarios en el Poder Legislativo, entra la negociación. Hay negociaciones de todo tipo. Una desde lo económico, y otra es hacer una negociación donde a los diputados o senadores les hacen una serie de propuestas para que ellos también hagan iniciativas de ley o cuáles son sus miras políticas para ayudarlos a continuar en este escenario. Y lo hemos visto cómo se han salido adelante. A veces no se logra. A veces está la confrontación que no se logra concretar, y bueno, se va hacia atrás estas iniciativas de ley. Ayer, efectivamente, el diputado El Güero Velasco le metió ruido al asunto al decir que prácticamente ya los tienen en la bolsa sin citar nombres. Él nunca citó los nombres. Se especula que son dos senadores del PRD. Intentaron entrevistarlos cuando llegaron a su registro. Y estos se eludieron. Estos nunca han dicho si es cierto o no es cierto, que ya entraron en pláticas con Morena para sumarse a la fracción parlamentaria en el Senado de la República y sacar sin ningún problema todas las iniciativas que el presidente de la República ha enviado, entre ellas que tiene que ver en el tema de la reforma al Poder Judicial de la Federación, que tanta polémica a nivel nacional ha levantado. Hay grandes movimientos de trabajadores en todo el país. Hay cuestionamientos de los socios comerciales Canadá y Estados Unidos, calificadoras que pudieran meter en grave problema a México. Si efectivamente les reducen la calificación, México tendría graves problemas financieros. Y también las advertencias de algunas instituciones bancarias. Porque también se dice que Banamex está entrando en un proceso complicado financieramente que, bueno, no se sabe qué va a suceder con ese banco. Recordar que en este sexenio se intentó venderlo sin pagar impuestos. Y el presidente de la República les dijo que no. Que no les iba a condonar el pago de impuestos. Y se quedó tranquilamente este asunto. Bueno, pues le va a meter bastante ruido. Todavía no se instala el Poder Legislativo. Y ya hay mucha especulación si el presidente va a tener la mayoría calificada. De que siempre ha habido negociaciones, siempre ha habido. Y siempre hay forma de llevar a tu lado algún diputado o algún senador. Milton, tu punto de vista. Bueno, hoy los mecanismos, las formas, pues son diferentes de cómo pasar o cómo hacer que un legislador, pues haga lo que el poder hegemónico quiere, ¿no? Recordemos aquella vieja anécdota, 1965, 60, no. Sí, 62, 65 más o menos. Ya era López Mateos presidente, 61 más o menos. Y bueno, había que dar el informe, creo que era el quinto o sexto informe del presidente López Mateos. Y un diputado del PAN, pues lo iba a interpelar. Entonces llega un diputado del PRI, muy amablemente, con una 45, y se la pone, pues ahí, atrás de la espalda. Le dice, pobre de ti, que le digas algo al presidente, ¿no? Más palabras, más palabras menos. Entonces el diputado calladito se quedó, de ahí salió el diputado para ser gobernador, creo que por Tamaulipas. Entonces, digo, esas operaciones políticas ahora son diferentes. O sea, oye, mira, como decía Javier, o sea, viejo, o sea, tienes tanta gente, tienes un staff, te damos esto, esto. Entonces, ¿quiénes son los senadores que ahorita presumió el senador Velasco, marido de Anaí, el güero Velasco, dice, bueno, tenemos ya el 99.99% de que el Senado esté de este lado? Entonces, son los dos senadores del PRD, presumiblemente, que es, digo, cuando da la nota el güero Velasco, al rato aparecen los senadores a registrarse, ¿no? Entonces es. En Filita. En Filita, que es José Saucedo de Tabasco, que nuevas, y Araceli Saucedo de Michoacán. O sea, son dos estados, pues, que en su tiempo, o sea, bastiones del PRD, pero ahora bastiones de Morena, ¿no? Este, una es el estado donde se germinó el cardenismo, y en el otro, el obradorismo, ¿no? O sea, que son, pues, parte de los pilares o los... José Sabino. Perdón, José Sabino y Araceli Saucedo de Michoacán. Entonces, y faltaría uno. ¿De dónde va a venir ese del PRI lo más seguro, no? ¿Por qué? Porque todo parece indicar que el PRI en esta parte de recomposición o de vil autoritarismo con Alito, Alito le va a jugar al régimen, no va a ser oposición. Va a ser, lo hemos comentado varias veces, o sea, ese Rafael Aguilar Talamantes, el del partido frente cardenista, que era un satélite del sistema. Entonces, en esta conformación, nueva conformación del sistema político mexicano, el PRI va a ser un satélite de ese sistema que ayudó a crear. Francisco, ¿tu punto de vista? Deja tú. De hecho, los dos senadores, hasta ayer, del PRD que fueron a registrarse, dijeron que hoy iban a dar a conocer un comunicado. Como que ese río ya se coció también. Y, bueno, lo increíble es que el sepulturero de lo que llegó a ser el PRD, uno de los chuchos, Chucho Zambrán, salió ayer a rogar, a hacer un llamado al patriotismo, etcétera, a esos dos senadores, que me parece que ganaron por tercera minoría, o algo así. Primera minoría, sí, sí. Algo así. De que pensaran en el país, etcétera, que reflexionaran. Zambrano, hablando de eso. Increíble. Entonces, como diciéndoles, bueno, si se venden o se van para allá, van a ver lo que les va a pasar. No les va a pasar nada. Es más, yo pienso que va a estar sobrado, yo creo que no tres, se me hace que se van a ir más, yo creo, perdió unos cinco, a la bancada de Morena. O simple y sencillamente, si se declaran independientes, pero van a estar a la orden de Morena, es la misma situación. Entonces, esto no es nada nuevo, o sea, no hay por qué asustarse. Al final de cuentas, vamos a, como ciudadanos, evaluar qué papel va a jugar ahora Morena, ahora sí, con el 100% del control de las cámaras, para que apruebe y no apruebe, tumbe o no tumbe, reformas constitucionales. ¿En qué nos va a beneficiar eso o en qué nos va a perjudicar? En la calidad de vida de todos los mexicanos. Y bueno, si las cosas salen bien, bueno, pues le va a seguir yendo Morena. Si las cosas salen mal, pues es obvio que al contacto con las urnas, pues haya una merma en la fuerza política que tenga Morena, porque también, pues yo creo que ya de masoquistas, pues ya nos pasamos, pero siempre, siempre estamos con la esperanza de que, a ver, yo te doy el voto y tú dame resultados. ¿Ah, no me das resultados? Nos vemos en tres años en las urnas o en seis. O sea, juego que tiene desquiten y quién se pique, pero por lo pronto, ¿cuántas sexenios duró el PRI con mayoría en las cámaras? Etcétera. El PAN no lo logró, pero cuando llega el PAN a la presidencia con Vicente Poques, recuerdo yo una reflexión, no me acuerdo de quién, pero la reflexión sí la recuerdo, de que el PRI le dijo al PAN, cuando tú fuiste gobierno, tú eras el piloto y nosotros éramos el copiloto. Sí. Ahora, el piloto somos nosotros, PRI, échanos la mano, y ahí, Emilio Gamboa, y Malifaydo Beltrón, que coordinaban las cámaras, la alta y la baja, se fueron grandes, se fueron grandes. Y ahora, pues vean ustedes, Malio. ¿Y qué va a hacer Malio? ¿Se va a caer solo, sin partido? Discursos y discursos. ¿Va a abrazar este, la bandera nacionalista, y dirá, Morena es la, es el futuro del país, del país, es el presente? Malio, Malio va a ser, Malio por su trayectoria, va a ser uno de los personajes, más entrevistados. Yo creo que, el discurso, que llegó a tener en su momento, muy buena para los discursos, muy buena en la oratoria, la, Beatriz Paredes, ¿Y qué pasó con Beatriz, por cierto? No, Milton. No, no quedó, no quedó. Ah, caray, tiene la mano pesadita. Y se la debe, a Lito, a ella. Y este, y también, Xochitl también tiene algo que ver, ahí, porque es un lado, en fin, en eso va a terminar Malio, muy entrevistado, mucha participación, en la tribuna, yo quiero ver cuando suba a tribuna, en el Senado, y que le manden a contestarle, al comandante de Neuroña, es decir, va a ser un espectáculo, pero fuera de eso, no, va a tener Malio, ni la trascendencia, ni la fuerza, que llegó a tener, hace mucho tiempo. Javier, conclusiones? No, la configuración política es distinta, la política, ya se va por un camino totalmente distinto, él se va a quedar, como diputado, sin partido político, y bueno, pues va a jugar, en dos bandos, va a decir que cuando le convenga al país, su voto va a ser a favor, o en contra, en determinadas iniciativas. Pero este es un mal mensaje, es un mal mensaje, porque si los ciudadanos, votaron por los partidos de oposición, que no están muy de acuerdo, con el presidente de la república, y su política, pues se entiende que tienen confianza, sin embargo, lo hemos visto, al momento de llegar, a la conformación de las cámaras, cambia, lo vimos acá, en el caso de Sinaloa, actualmente, el PAN llegó con dos diputados, uno de ellos, se declaró independiente, y se inclinó más, hacia Morena, y bueno, los del PRI, inicialmente, mantenían, esa fuerza política, como periodistas, pero actaban como morenistas, que al final cuenta, muchos de ellos, hasta candidatos salieron, por partidos satélites, a Morena, entonces, el contrapeso, no siempre se da, y lo hemos visto, incluso, en pasados procesos electorales, en 2010, con Mario López Valdés, que en un inicio, tenía una gran oposición, porque el partido, el PRI, tenía una gran presencia, y le costó bastante trabajo, al entonces gobernador, Mario López Valdés, poder conciliar, pero al final de cuentas, lograron una conciliación política, se dice que, bueno, hubo diálogo, y más cosas, ¿no? Y bueno, sacaron adelante, todo lo que Mario López Valdés, como gobernador, deseaba, ¿no? Cada uno de los gobernadores, ha sido así, en el caso de Sinaloa, que ha buscado, a pesar de que la oposición, a veces, ha sido bastante fuerte, y bueno, pues, les dan a cada uno, su espacio político, les dan canongías, y, transitan iniciativas, que a veces, van muy, muy juntas, estas iniciativas, para sacar adelante al país, vimos también el caso de Carlos Salinas de Gortay, cómo logró con el PAN, sobre todo, ser el gran soporte del PAN, incluso con mayor fuerza, dentro de las cámaras, el jefe Diego, era prácticamente el que mandaba, adentro de la Cámara de Diputados Federales, la ardilla, le decían el jefe Diego, los del PRI, porque si se convirtió en jefe de ellos, y les fue muy bien, por cierto, bueno, en este caso, hoy vamos a ver, que solamente necesitan, tres votos, para ser mayoría, del Senado de la República, y vencer, cualquier oposición, yo creo que, lo va a lograr Morena, no solamente contra él, yo creo que si va a haber, un poco más, de diputados, que se van a empezar a desprender, al momento, que empiezan las negociaciones, para el tema, también, de las comisiones, quién van a ser presidente, de determinadas comisiones, que son sumamente importantes, en el poder legislativo, así es, otro de los que se descartó, es Manuel Añorbe, dijo que él no forma parte, de esta lista de tres, ahorita mencionábamos dos, que, pues se van a sumar a Morena, inclusive, pues él va a ser el coordinador, ¿no? de los senadores del PRI, y en una entrevista, dijo que no, que no va a ser uno de los chapulines, pero tampoco descartó, que sea algún PRI, está, Milton. Ah, bueno, es parte del control, de la falta de control, que tienen ellos, o, de esa componenda secreta, decir, hey, vete para allá, hombre, no hay bronca con nosotros, vete tú, aquí te cuidamos, la militancia, y todo el rato te devuelves, pero, pues, es parte de, y recordemos, Manuel Añorbe, es el que prácticamente patea a Manlio, de la bancada, no lo deja pertenecer a la bancada, y oye, de por sí ocupan, pues, entonces, se ponen en ese plan de decir, no, 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 tú no, de divos, y de divos, y donde gran parte de su carrera política, Añorbe, se la debía a Manlio, digo, o sea, y Manlio, pues, ¿qué decíamos? O sea, yo también coincido con Javier, se vira a lo, a lo independiente, y, porque no va a jugar a favor, de un viejo compañero de grupo, que era Dante Delgado, que como que deben de tener sus diferencias, porque cuérense de aquel tuit, cuando, cuando los pupilos de Don Dante, ahí le, en el pala, en el palco de, del estado de Monterrey, ahí le, le hacen unos, medio, ahí con alipuses, le hacen, le mandan un mensaje a Manlio, y Manlio les contestó un tuit, muy fuerte, pero pegándole, también a, a, a Dante Delgado, ¿no? Entonces, no creo que se fuera, ¿a Dante le pegó? Sí, ¿y de quién puede secretario de gobierno Dante? Bueno, secretario y gobernador interino de Gutiérrez Barrios, o sea, fueron equipo ellos, ¿y Manlio se chura de? Fernando Gutiérrez Barrios, secretario particular, Marta y Lidilirón. Sí, secretario particular y alumno. Qué bonita es la política mexicana en Cuba. pero ve, ve, es importante decir, o sea, ve como los herederos de aquella vieja nomenclatura de la que hablaba Salinas, siguen, y siguen estando en partes de la oposición, si no quieres tú claves, pero a ver, Movimiento Ciudadano, que tuvo un gran, este, votación, y mucha implantación con jóvenes, o sea, ve, ve de dónde viene, pues, las entrañas de dónde viene, pues, de, de la vieja nomenclatura, o sea, y, y, de la vieja nomenclatura también, digo, no tan salinista, pero sí es parte de eso. Ignacio Valle, Echeverría, Echeverría, AMLO, Echeverría, digo, él se forma en la UNAM, siendo presidente Echeverría, entonces, como que se quedaron con todo ese enfoque, de, de política de bienestar, y de estado de bienestar. Lo que pasa es que el PRI de esa época, era diferente, Francisco, cuando estaba López Obrador, y compuso el himno, al Partido Revolucionario. Así es. Bueno, cuando él fue dirigente, pero ese era otro PRI, después se desvirtuó, pues. Cuando André Manuel fue dirigente del PRI en Tabasco, se desvirtuó, Sí. Ahí fue donde André Manuel le hizo un himno al PRI en, así es, en Tabasco, pero bueno, dice el presidente de la República. Todavía no era el PRI, pues. No, todavía no, todavía no era la mafia. No, el problema fue cuando busca ser candidato, ándale, ahí fue. Los neoliberales. Los neoliberales, etcétera, etcétera. Creo que, a ver, estuvo agazapado los primeros cinco años de gobierno del presidente López Obrador, porque ahí lo traían. No voy a hacer que lo agarre como un calderón, ¿no? Y ya a la hora de la hora, como que tuvo un arreglo, hubo diálogo, como dijera el, ahí en, 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 aquí, el que decía el Carlota es aquí, paz, descanse, con Alito, para irse de candidato por las dos vías a Sonora, ¿no? Y, o sea, iba amarrado, pues, pero Sonora le dio una lección. Malio pensó que Sonora la tenía en un puño, y pues, va de senador, pero como primer minoría, es decir, punto número uno, dijera Doña Tecla. Entonces, ahora, pues, este, quiso encabezar un movimiento con el que le dio la oportunidad de volver al Senado con fuero, y Alito dijo, no, no, así no. A mí, o sea, para morder la mano apenas yo, dijo, así que, fúchila, o sea, sape, como le dicen al Lugato. Y, no lo ha corrido del PRI todavía, y Malio sigue siendo el PRI, pero, no lo meten a la bancada del PRI que va a entrar al Senado. Entonces, prácticamente va a ser un solitario. Insisto, por la trayectoria, su personalidad, lo que ustedes quieran, y amistad que tiene con muchos de los reporteros que cubren la fuente política allá, lo van a estar entrevistando. Va a subir a tribuna y, y con su característico tono y movimiento labial que tiene, el lenguaje corporal, se va a aventar unos rollos, pero no va a pasar de eso. Es decir, ya es una clase política que va de salida, además ya deberían de estar en casa, etcétera, pero, les encanta la política y están en todo su derecho, pero, efectivamente, oye, en Sonora, donde él llegó a tener en un puño políticamente a su estado, regresa con todas las canicas, etcétera, y, pues, no, los sonorenses dijeron, sabes que, ya, ya, ahora, ya no, este, ahí, va, y llega al Senado por primera minoría. Entonces, insisto, a todos, pero sobre todo, a los gobernantes, a los políticos, lo único que lo avalan son los hechos. Pues, vamos a ver en los hechos cómo nos va a ir a los mexicanos ahora que, por lo pronto, en los próximos tres años, Morena no va a tener ningún pretexto aprobando o tumbando leyes para brindarnos a los mexicanos pues mejores amaneceres. Así es. Javier, 30 segundos. Bueno, estamos viviendo una nueva época, efectivamente, todo evoluciona, todo cambia, va cambiando, los personajes van cambiando, la gente va cambiando de forma de ver las cosas y lo que estamos viendo ahora es una conformación distinta y, bueno, de un movimiento político que es Morena, pues, cómo ejerce el poder, como se ejercía anteriormente con el PRI, es el mismo sistema. Si voy a buscar la negociación o la forma de cómo coartar o cooptar a senadores de la República, pues, va a encontrar que algunos de ellos no van a estar contentos con su partido o buscan sobrevivir con miras a los próximos años y se van a ir a Morena. Muchas gracias, Javier. Muy buenos días al auditorio. Milton. No, sobre lo que hablabas ahorita, Luis, del sistema, pues, cómo lo desmontaron. Hay un diálogo, unas palabras de Miguel Nazararo, director de la Federal de Seguridad, en su libro El Policía, análisis sobre la guerra sucia, donde decía el sistema era perfecto, pero lo desmontaron los tecnócratas. Entonces, y viene un diálogo ahí con Miguel de la Madrid, supuestamente muy ríspido, ¿no? Ahorita la gran pregunta es ¿a cuánto el kilo de senador de oposición en el Senado, ¿no? Nos dicen del auditorio. Entonces, ¿actualiza el cañonazo nada más? Actualiza el cañonazo. Aquel era pesos oro, ¿no? Aquel era pesos, este debe ser peso dólar, ¿no? No. No. No, no, no. ¿Cuál es la moneda que vale más ahorita? La libra, el lebro. La libra, la libra esterlina. Ah, bueno, pues, por ahí va. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias. Francisco. Francisco, este, pues bueno, es lo que hay, ya pasaron las elecciones, nadie pierde para siempre. Aquí la otra mortificación es ¿qué va a pasar con Dante que se quedó sin senaduría? O sea, ¿en qué va a parar todo eso? Porque, pues como que no le gustó y ahora los nuevos spots de Movimiento Ciudadano son eso, pues, entonces como que quiere negociar entrar y si no, ¿qué va a hacer Dante? O sea, Dante le hizo el trabajo, pues ya sabemos, a Morena, al no sumarse a la candidatura común y pues no le fue mal en cuanto a diputados federales y senadores, nada más que el dueño de Movimiento pues no alcanzó y anda aguitadón. No tienen problemas de dinero todos esos, ¿eh? Como Malio, como dicen aquí en el auditorio, como dice Gabo, el problema es el poder. El poder. Pero por lo pronto, ahí está, y vamos a ver qué resultado nos dan y estar muy pendientes y por lo pronto mando un fuerte saludo a una fans aquí de nuestra mesa, de Mochis, Paola López Iturríos. Ella vive en Mochis, pero dice que no se pierde nada prácticamente de toda la programación de Vibri, principalmente la mesa y un programa que empieza a sonar más o menos que se llama esta noche Cena Pancho y ella dice que es de los Iturríos de Vamoa, ¿no? O sea, ándele. Y también es cumpleaños hoy de Ángel Sañudo Cota, un ícono de nuestra generación allá en el fuerte Angelito, que para mí prácticamente le voy a otorgar ahí tu nombramiento, como el cronista digital de nuestro hermosísimo y cada vez más bello pueblo mágico a pesar de los pesares. Mi querido Ángel, un abrazote y síguele así. Muchas gracias Francisco. Buenos días Hinaldo. Y mandamos saludos, felicitaciones a todos nuestros amigos de Nabolato porque hoy es el cuarenta y dos aniversario de su municipalización. Durante muchos años fue el municipio más joven del estado, ya no, ya vienen nuevos municipios, pero saludos y que haya pues festejos, ¿verdad? de Nabolato y sobre todo pues que venga el desarrollo. Saludos a todos nuestros paisanos ahí en el municipio de Nabolato. Cuarenta y dos años de su municipalización. Bueno, en nombre de todo este equipo soy Luis Alberto Díaz, que la pase usted de lo mejor.